Un punto que si a mí me dejas libertad, yo meto a los 40 mejores jugadores de Rus, de la comunidad hispanohablante, en el equipo. Que si este está baneado y no puede jugar, que si mete solo 8 pros, que si los demás tienen que ser casuals, que confía, que va a estar equilibrado. Y luego te encuentras que la mayoría de jugadores de los otros equipos nos sacan miles de horas. Es lo que hay, es muy difícil conseguir un equilibrio, pero aún así, yo lo único que os puedo decir es que lo siento. De verdad que me he esforzado mucho como capitán y le he echado bastantes horas, porque ya sabéis que estoy con el reto del cambio físico, tengo a mi familia aquí en Andorra. O sea, yo no puedo pegarme 24 horas en el servidor, eso os lo digo y lo siento en parte por no poder pegármelas. Pero sí que he echado bastantes horas detrás de la pantalla a animar al equipo, a intentar organizar, a escribirle a la gente por si no iban a jugar, a pelearme con Twitch a muerte para que me dejaran meter sustitutos. Hemos metido, creo que durante todo el evento, 4, 5 o 6 sustitutos, que no ha habido ningún equipo que haya hecho eso. ¿De acuerdo? Y a nosotros nos han dejado. ¿Por qué? Porque la gente estaba inactiva. Pero es que además lo he tenido que pelear. ¿De acuerdo? Muchos os pensáis que yo por ser capitán puedo hacer lo que me salga de la polla. Si yo pudiera hacer lo que me sale de la polla en el evento, literalmente hubiera metido a los 40 mejores jugadores de Rus, de la comunidad hispanohablante y me chupaban la verga. Pero no es así. Yo, el evento es de Twitch, es un Twitch Rivals y yo tengo mucha gente que me dice lo que puedo y lo que no tengo que hacer. Y creedme que he luchado muchas cosas, muchas cosas. Y por eso hoy vamos a confiar, vamos a confiar en el equipo, vamos a confiar que se conecte muchísima gente a las 7 en 40 minutos y podamos preparar ese raideo. Más no podemos hacer. Y como siempre pasa en los Twitch Rivals, te das cuenta que el nivel de exigencia es máximo. Y creedme que Twitch ha aprendido de ello porque lo que no puede ser es la diferencia de horas que hay entre cada equipo. Y que eso no lo veas antes del evento. ¿De acuerdo? Y que a mí me digas, pues mete estos pros. Y yo seguro. Y yo sí. Y luego pasa lo que pasa. ¿De acuerdo? Es difícil. También es difícil organizar un equipo con 40 personas. Incluso a los pros les cuesta porque ellos están acostumbrados a jugar en un ambiente en el que todo el mundo sabe jugar. Pero la realidad es que muchos de nosotros no tenemos tantas horas. Hay muchos factores. Pero ya lamentarse del pasado, buscar excusas, argumentos, explicaciones, no sirve de nada. Ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es en esta fase final de 7 a 11, que se van a permitir los raideos. Y rezar. Rezar para que nos salga bien en base a todo el farmeo que hemos hecho. Así que la esperanza está puesta en esta fase final. Vamos a darlo todo. Probablemente quedemos eliminados. Pero si quedamos eliminados, quiero que muramos y luchemos de pie, tío. Que nos vayamos diciendo, al final, lo hemos intentado todo. Hemos perdido, pues ya está. Nos hemos ido a la mierda, pero nos hemos ido a la mierda con cojones. Lo que no quiero es que nos vayamos a la mierda sin pelear y sin intentarlo. Y si sale bien, pues yo sinceramente tendría que enseñar mi ano aquí en directo. Es lo único que te puedo decir.